¡Gracias! 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 A ver, compañero, ahí presentación. Ahí, ahí. Pero... ¿Has firmado, por eso? ¿Trofón algo para después o algo, no? Bueno, pues ya... Yo lo subí a UCI... Y ahí ha desaparecido. Esta es una copia. ¿Dónde es la copia? ¿Dónde es la copia? ¿Dónde es la copia? Ahí, una en la esquina, pero estaba cerrado. Chorizo 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 Lulcames Lulcames ¡Caixa Cataluña, que roba y engaña! 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 ¡Caixa Cataluña! ¡Caixa Cataluña, que roba y engaña! 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 Gracias. 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 La primera cuota para que la gente picara era muy baja y al año ya estaba pagando más del 30% de lo que era la cuota. A los dos años se pagaba casi el doble. Los bancos son los culpables de la crisis. Estafaron a los pensionados, estafaron a los currantes, estafaron por todos lados. Gracias. 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 La muerte económica. No tienen derecho, no nos dan la oportunidad de empezar de cero. Cuida tu cartera, que estás en banca. Cuida tu cartera. En este momento han desahuciado más de 500 mil pisos por cada hipoteca. Hay 3, 4 personas atrapadas, son casi 2 millones, y hay 1 millones que están entrando en los juzgados para ser desampiados. Gracias. 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 Gracias.